bienvenido a lexis castillo manioma este espacio con el mayor para conocerlo mucho más porque usted es una de las grandes promesas que nos tiene nuestro fútbol profesional colombiano lexis cómo está contento obviamente muchísimas gracias por la por la invitación cuando hablamos de usted hablamos de una vida ligada al fútbol sus inicios fueron en puerto tejada y cuéntenos cómo fue esa evolución yo nací en puerto tejada pero cuando estoy allá nunca entrené fútbol más que todo mi hermano eran los que jugaban y yo a veces lo iba a ver jugar y ya como a los siete años nos fuimos a vivir a cali con mis hermanos y a ellos también los metí a entrenar y yo iba siempre a verlos luego mi mamá veo que pues a mí también me gustaba el fútbol y me metí también a entrenar ahí empecé en la escuela de ahí del barrio que se llamaba populares y luego pasé a otra que se llamaba kiries que con esa jugué la poni fútbol y por allá como en el 2016 o 2017 fue que salieron las las pruebas para cortuló en una filial que había allá en cali y ahí fui probé y me dijeron pues que que después a los que quedaban pues los llamaban y pues sí esperamos y al tiempo me llamaron 2017 hablamos que usted inició como este camino con él con el cortuló que significa para usted este club por tu las como mi familia porque desde todos los técnicos con los que estaba aquí hasta los presidentes y todos en la oficina son como personas muy amables todos su debut con el equipo corazón fue en el 2020 que es lo que más recuerda de ese debut desde que salí como en la lista de convocados obviamente mucha felicidad y también con muchos nervios ya cuando estamos en concentración con los compañeros y como esa nueva experiencia y al otro día ya el día del partido se sentía se siente uno como con esa felicidad pero también esos nervios y pues sí cuando el profe me llama yo como que miraba hacia los lados para si me estaba llamando a mí o a otro de mis compañeros y que si era yo entonces me sentí como muy nervioso ahí ya cuando entré y porque como la primera pelota ya como que entre más en confianza y creo que ese día pues lo hice bien en lo que cae cuál cree que es el mayor aporte que le da alexis castillo manioma al fútbol también darle como mucha mucha inteligencia en el mediocampo y mucha muchos también pases goles y también goles al equipo este es una de las grandes promesas del fútbol profesional colombiano pero esto no lo decimos de una manera aleatoria usted es un jugador que ya ha tenido procesos por ejemplo en selección colombia ya que estuve con la con la profesional que sí con la presa de portula y me ha ido bien pues gracias a dios pues se llama nuevamente y pues en esta vez sí he tenido como más mejor participación he aportado muchísimo más a la selección y pues bueno tratar de seguir haciendo las cosas de la mejor manera tanto acá en el club para seguir siendo llamada la selección y cada que vaya a la selección a aportar al máximo pero usted se ve como uno de los futuros referentes trabajo día a día duro para para hacer uno de los referentes de la selección y poder llegar también a la de mayores se devuelve un mensaje a todos esos jóvenes que como usted se están formando muchas veces aunque algunas puertas se cierren siempre hay que seguir creyendo trabajando con mucha fe que muchas veces solamente como que el talento no no basta sino que hay que ponerle también trabajo mucha mucha exigencia también esforzarse cada vez más y más